Simón Bolívar fue uno de los personajes más influyentes de América y ocupó diferentes cargos, entre ellos Libertador de Bolivia en 1825, sucesor de Antonio José de Sucre, dictador del Perú en 1824, sucesor de Andrés de Santa Cruz, dictador de Guayaquil en 1822, predecesor de José Joaquín de Olmedo, primer presidente de Venezuela en 1819, primer presidente de la Gran Colombia en 1819, también fue segundo presidente de Venezuela. Simón Bolívar era hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción, Palacios y Blanco. Los dos se pasaron por una gran diferencia de edad, ya que Juan Vicente tenía 47 años y Concepción apenas 15. Los dos tuvieron tres hijos mayores, que eran María Antonia, Juana y Juan Vicente, además de otra niña, que era María del Carmen, que murió al nacer. El padre murió cuando Simón tenía apenas dos años y Concepción, que era la madre, cuando él tenía nueve años. Esto producto la tuberculosis. Los dos lo bautizaron con el larguísimo nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. Más conocido como Simón Bolívar, el mismo que nació el 24 de julio de 1783 en Caracas. Él medía apenas unos 68 metros, pero causó una gran revolución en su época. Tuvo descendencia gallego, burgalés, también vizcaína, y sus antepasados ocuparon grandes cargos. Se casó con María Teresa del Toro Alaiza, de 1802 a 1803, la misma que falleció con fiebre amarilla. Confió en la tutela de Simón a un tío materno, entre los cuales no mantenía una buena relación. Pero eso no quiere decir que él no tuvo una buena infancia. Basado en diferentes cartas que dejó Simón Bolívar, él asegura que tuvo una infancia muy feliz, segura y rodeada de sólidos afectos. Eso quiere decir que le brindaron un equilibrio emocional, cariño y afecto. La persona que la cuidó en su infancia fue la esclava de la familia, Hipólita, a quien Bolívar la llamó como la única madre que he conocido. Carlos, el tío, lo envió a Bolívar a una escuela pública, donde no tuvo en sí una educación muy brillante, donde conoció a Simón Rodríguez, maestro de Bolívar. Él se iba a convertir en mucho más que esto, ya que aparte de maestro, se convirtió en un excelente ejemplo a seguir y amigo. Simón Bolívar regresó a España y amplió sus estudios con la orientación del marqués Jerónimo de Ustairis, quien lo introdujo en la lectura de los clásicos antiguos y modernos, de los filósofos y de los grandes pensadoras. Él recorrió España, Francia e Italia. Juró liberar a su patria. El 15 de agosto de 1805, en París, tuvo como amante a Fanny de Villar, aunque después de la muerte de su esposa María Teresa del Toro, juró no volver a casarse. De vuelta en Caracas, en junio de 1807, conspiró contra el régimen realista, y el 19 de abril de 1810, los criollos destituyeron al gobernador y capitán general Vicente Emparán, integrando una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, en el cual se ocultaban las verdaderas intenciones de independencia política. Simón, ya con el grado de coronel, tuvo la misión de ir a Londres y conseguir la ayuda del gobierno británico hacia la revolución venezolana. En Londres, Bolívar concretó algunos compromisos importantes gracias a la presencia de Francisco de Miranda, con quien fomentaron una participación discreta de éste mediante unos contactos personales en las negociaciones. Así Bolívar logró la secreta connivencia inglesa, la apertura del comercio, la posibilidad de que Inglaterra ejercerá presiones sobre España para favorecer los intereses venezolanos. Se perdió la Primera República debido a, primero, el fracaso que tuvo el Marqués del Toro y luego Francisco de Miranda, quien capituló en San Mateo el 25 de julio de 1812. Los principales dirigentes tuvieron que abandonar el país como exiliados. A Bolívar le consiguieron el pasaporte para Curacao, desde donde viajó a Cartagena de India. Fue allí donde publicó el Manifiesto de Cartagena, el 2 de noviembre de 1812, donde criticaba Miranda. También detalló en la memoria a los ciudadanos de Nueva Granada, del 15 de diciembre de 1812, que invitaban a acompañarlo a Libertad Venezuela, tras explicarles cuáles fueron realmente las causas del fracaso republicano, enumerando entre éstas la adopción del sistema tolerante, la disipación de las rentas públicas y el sistema federal. Comenzó con una campaña a lo largo del río Magdalena hasta llegar a Cucutá. Desde ahí emprende la denominada Campaña Admirable, el 14 de mayo de 1813, quien le llevó triunfante hasta Caracas el 6 de agosto, tras reconquistar las ciudades a su paso. En Trujillo dictó guerra o muerte. Cuando la capital ya estaba reconquistada, Simón Bolívar gobernó mediante tres secretarias de Estado, pero no se estacionó en Caracas, sino que combatió en Bárbula el 3 de septiembre, y en las trincheras el 3 de octubre. La municipalidad de Caracas le proclamó capitán general de los ejércitos de Venezuela, con el título de libertador, el 14 de octubre. Ya el 10 de noviembre de 1813 fue derrotado en Barquisimeto. Aquí, a pesar de todo, pudo vencer a Vigirima el 25 de noviembre y en Arauce el 5 de diciembre. Venció dos veces al realista José Tomás Boves en San Mateo, el 28 de febrero y el 25 de marzo. Y sobre Cajijal en la primera batalla de Carabobo el 28 de mayo. Triunfos que no lograron consolidar el ejército de Bolívar. Simón presionado por Boves emigró a Oriente al frente de 20.000 caraqueños el 7 de julio. En Aragua de Barcelona, Bolívar y Bermúdez perdieron frente a Morales, la batalla más sangrienta de la guerra independentista el 17 de agosto. Bolívar volvió a dictar un nuevo manifiesto, que es el de Carupano, el 7 de septiembre. Luego de que Simón Bolívar dictara el manifiesto de Carupano, viajó con Santiago Mariño hacia Cartagena de Indias. A finales de 1814, Boves falleció y los patriotas fueron derrotados en Urica el 5 de diciembre. Ante ciertos sucesos, Simón Bolívar renunció y se embarcó con destino a Jamaica, el 10 de mayo de 1815, donde dio a conocer su famosísima Carta de Jamaica del 6 de septiembre. Considerada básicamente algo profético, ya que para algunos visionarios contenía la política futura de los países hispanoamericanos. De Jamaica se trasladó a Haití, donde los exiliados venezolanos le nombraron jefe supremo y con este carácter organizó la llamada Expedición de los Cayos, esto facilitado por el presidente haitiano Alexandre Petion. Al frente de dicha expedición, desembarcó Bolívar en Juan Griego, isla de Margarita, el 2 de mayo de 1816, después de haber librado el día anterior el combate naval cerca de los frailes. Fracasada esta parte de la campaña, pese a haber avanzado hasta Okumare de la costa, regresó a Haití y con una segunda expedición desembarcó en Juan Griego, el 28 de diciembre, extendiendo la acción patriota a otros puntos de oriente y sur. El 11 de abril de 1817 tuvo lugar la Batalla de San Félix, en la que el general Manuel Piar se alzó con la victoria, puso a disposición de los patriotas los inmensos recursos de Guayana y la importante vía fluvial del río Orinoco. En Angostura, actual Simón Bolívar, se asentaron los poderes públicos. Bolívar creó el Consejo de Estado del 30 de septiembre y el Consejo de Gobierno cinco días después. Asimismo fundó el Correo del Orinoco el 27 de junio de 1818, como medio de difusión de las ideas y acciones republicanas. Simón estableció contacto con el general José Antonio Páez en Los Llanos el 30 de enero de 1818 y también con otros jefes patriotas, emprendió la conocida Campaña del Centro, compartiendo victorias como Calabozo del 12 de febrero y derrotas también como Semen del 16 de marzo con Pablo Morillo. Después de todo esto, regresó a Angostura, donde instaló el segundo Congreso de Venezuela el 15 de febrero de 1819. El discurso de Angostura es la pieza oratoria más importante de Simón Bolívar. Hace un análisis de los venezolanos, se pronuncia contra la esclavitud y la democracia. Mantiene su preferencia por el centralismo frente a la Constitución Federal. Propone un Senado hereditario como base fundamental de poder legislativo y se inclina por un poder ejecutivo enérgico del estilo británico. Hace de la educación popular el cuidado primogénito del amor paternal del progreso. Acuñando la máxima moral y luces, también plantea un poder moral para prevenir la corrupción administrativa, lo que no fue acogido por los diputados, como apéndice de la Constitución de Angostura del 15 de agosto de 1819. El 15 de febrero de 1819 lo nombraron presidente de Venezuela, donde Bolívar se dirigió buscando la libertad de Nueva Granada. Desde Apure, con soldados llaneros y oficiales de la Legión Británica, emprendió la campaña de los Andes, donde terminó con la derrota de Barreiro en Boyacá el 7 de agosto, al huir el virrey Juan Zámano de Bogotá, quedaba libre Nueva Granada. Esto dio como resultado que Bolívar pudiera crear un gobierno, eligiendo como vicepresidente al general Francisco de Paula Santander en Bogotá. Dictó medidas administrativas y regresó a Angostura donde creó la República de Colombia, con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito, el 17 de diciembre de 1819. En 1820 firmó un armisticio y un tratado de regularización de la guerra el 27 de noviembre, con el general español Pablo Morillo. Cuando se finalizó, se llegó a la Batalla de Carabobo, del 24 de junio de 1821, que aseguraba la independencia de Venezuela. Encomendó al general Antonio José de Sucre la incorporación de Guayaquil a Colombia. Cuando ésta se consiguió, Sucre se apresuró a liberar Quito, lo que consiguió con la Batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Después de ésta también venció en Bomboná el 7 de abril de 1824 y Junín el 6 de agosto de 1824. Otra batalla también es la de Ayacucho, del 9 de diciembre de 1824, librada por Sucre, con lo que quedaba libre de los españoles de América al Sur. En Quito, Bolívar conoció a Manuela Sáenz, quien fue básicamente su compañera hasta los últimos días de su vida. Después de la entrevista de Bolívar y José de San Martín en Guayaquil, el 27 de julio de 1822, auxilió a Perú con soldados y armas. Llegó a Lima, cuyo gobierno le pedía que dirigiera la guerra. Continuando a Perú, aquí fue nombrado como dictador el 10 de febrero de 1824 y lograba controlar todas las intrigas de los propios peruanos. Y al mismo tiempo organizaba un estado, creaba colegios, establecía la Universidad de Trujillo. O también decretaba la pena de muerte para los defraudadores del tesoro público, hasta que se vio obligado a delegar todas sus facultades en Sucre, el 24 de octubre de 1824, por habersele suspendido la autoridad para dirigir la guerra de Perú. Después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, una asamblea reunida en Chukisaca acordaba la creación de Bolivia el 6 de agosto de 1825, cuya constitución redactó el propio Bolívar. Cuando iba camino a Venezuela, llamado por el Estadillo de la Cosiata el 30 de abril de 1826, en Perú ya lo nombraban presidente vitalicio el 3 de noviembre de 1826, pero el libertador no aceptó. Regresando a Venezuela, Bolívar indultó a los comprometidos en la Cosiata y sostuvo en el cargo de jefe superior civil y militar a Páez, el 1 de enero de 1827. Disuelta ya la convención de Ocaña, que duró desde el 9 de abril hasta el 10 de junio de 1828, Bolívar dictó el decreto orgánico de la dictadura el 27 de agosto, además de suprimir la vicepresidencia de Colombia, con lo cual Santander quedaba sin autoridad. Ello condujo al atentado contra la vida del libertador el 25 de septiembre del mismo año. Sí se salvó físicamente gracias a la intervención de su amante Manuela Sáenz. Moralmente quedó bastante destruido. El 27 de abril de 1830, Bolívar renunció ante el último congreso de Colombia. Once días después, partió de Bogotá hacia Cartagena. Fue allí donde le dijeron el 1 de julio que Sucre había sido asesinado. Esto terminó por arruinar completamente la salud del libertador, quien llegó a Santa Marta el 1 de diciembre para trasladarse luego a la Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, su última morada. Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830. En 1842, 12 años más tarde de la muerte de Simón, sus restos mortales fueron trasladados a Caracas. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco. Gracias. 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 Gracias.